Y finalmente pasó para el martes 31 de enero el análisis, el debate en el recinto del Congreso Nacional de la denominada Ley Omnibus con modificaciones. Lo que quedó claro es que el gobierno logró un triunfo político con el dictamen, pero un triunfo político sin determinaciones sobre las cuestiones en particular, que es lo que se está discutiendo ahora. A ver, hoy obtendría este dictamen, si se lleva al recinto de la Cámara de Diputados, una votación afirmativa en general, pero hay mucha discusión sobre puntos en particular, que es lo que en este momento son todavía materia de discusión entre el gobierno y los sectores dialoguistas de la oposición. ¿Cuáles son esos puntos? Las retenciones, básicamente porque no han sido desvinculadas de la aplicación del 15% de retenciones, algunas economías regionales. También el tema de la delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo se ha reducido a un año. Y también aparece por allí todavía el tema de la movilidad jubilatoria. Hay otros temas, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también está en debate y es prenda de negociación. Bueno, a ver, negociación y diálogo, pero con cruces entre el gobierno, el oficialismo y sectores de la oposición cercana al gobierno, que es la sustentabilidad que le da justamente el Congreso a la posibilidad de que esta ley ómnibus pueda llegar a avanzar, realmente impactantes, como lo que se ha vivido en redes sociales ayer entre el ministro Caputo y uno de los líderes justamente de la oposición dialoguista. Claro, porque estamos hablando de la necesidad de los consensos y de los respaldos, entre otros, de los gobernadores, que siguen siendo los referentes a la hora de alcanzar negociaciones que le sean favorables al gobierno nacional. Por eso el ministro de Economía, a través de la red social X, señalaba, El déficit cero no se negocia, directo a los gobernadores. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Milley, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias. Claro, y aparte el propio vocero presidencial lo manifestó en más de una ocasión cuando se le pregunta si no se vota la ley ómnibus, ¿qué va a pasar? Bueno, va a ser peor el ajuste y se van a revisar una tras otra cada una de las partidas que reciben las provincias. Fue Pichetto quien, bueno, levantó la bandera justamente en esta controversia y le contestó al ministro de Economía, Luis Caputo, y lo dijo en estos términos. Caputo no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos. De esta manera, Pichetto daba cuenta que todavía no hay acuerdos sobre determinados puntos que promueve la denominada ley ómnibus. En el marco de las negociaciones que se siguen realizando por fuera del Congreso Nacional fue cuestionado, digamos, por varios legisladores, entre otros, por el propio Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria. Pero, ¿qué pasó con Unión por la Patria? Bueno, se quebró el bloque porque tres diputados de Tucumán abandonaron el bloque, pero antes compartimos lo que fue la respuesta de Luis Caputo, del ministro de Economía, a Pichetto con su advertencia. Le contestó de esta manera. Bueno, claro, siguió la trifulca en redes sociales. Diputado, le dijo justamente por Pichetto, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia. Con respecto a no haber ido al Congreso, que eso es lo que le reclamaba justamente Pichetto, tenía cosas más importantes que hacer para el país, como cerrar el acuerdo con el fondo que estaba caído y estábamos al borde del default. El que le pedía la presencia de Caputo en el Congreso era el bloque de Unión por la Patria. Pedía la presencia de Caputo y de Nicolás Posse como jefe de gabinete. Ninguno de los dos acudió al Congreso, por eso la respuesta de Caputo, entre otras cosas. Y por último, el tuit no es una amenaza, aclara Caputo, la respuesta de lo que le decía Pichetto. Es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan qué pasaría si el Congreso no aprobara la ley. Ratifico, agrega el ministro de Economía, que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos. Bueno, a ver, toda esta discusión toma trascendencia cuando uno ve en hechos concretos decisiones políticas que se toman dentro del Congreso de la Nación, pero que tienen a sus jefes directos, que son los gobernadores, articulando decisiones parlamentarias. Por ejemplo, se habla del acuerdo que logró el gobernador de Tucumán en materia azucarera y de los limones, que es una de las grandes posibilidades de ingresos económicos que tiene la provincia. Y eso hizo que cambiara de bando parte de lo que son los legisladores que representan a la provincia y al pueblo de Tucumán dentro de Unión por la Patria. Por eso les anticipábamos la ruptura del bloque de Unión por la Patria, lo que significa a la hora de contar votos para la aprobación del dictamen de mayoría el próximo martes, muchísimo. ¿Cuáles son los tres diputados que cambiaron de posición respecto justamente a la posibilidad de acompañar o no ese dictamen de mayoría? Entre otros, Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla, que responden a Jaldo en el marco de esta negociación por el tema puntual del azúcar y de los limones, de lo que implica la industria de producción de limones para la provincia. Bueno, el resto de los diputados que responden a otras líneas políticas más tradicionales dentro de la provincia de Tucumán, siguen dentro de Unión por la Patria. Recordemos que Jaldo ya ha tenido inconvenientes internos dentro de su provincia, con sus espacios políticos, no es la primera vez que toma decisiones individuales. En este caso, él podrá abrazarse a los intereses económicos de la provincia, pero ha sido una ruptura dentro del principal bloque opositor en el ámbito de la Cámara de Diputados.